Hoy puedes preparar un mar para vosotros En donde no esté vosotros también estáis conmigo No se turbe vuestro corazón, dice Dios Aleluya Señor En una tarde, gracias Señor Oí una voz, es la voz del llamado Una voz que decía Escucha pueblo de Dios Prepárate, prepárate y ven a Él Y dile a mi pueblo Pueblo de Dios Prepárate Se prepara a adorarlos con libertad Pronto volverá por su iglesia Pronto vendré Una iglesia que le adore en mi espíritu Por mi pueblo Siente la presencia de Dios ¿Quién me adora? Adóralo en tu hogar En espíritu Y adoro Dios Y en verdad Adora pues, hermano Adóralo Muy pronto Volveré Él viene por su pueblo Y mi pueblo Llevaré Un pueblo que le sirva de corazón A una mansión Él fue preparar un lugar Preparado ya está Donde no hay tristeza Muy pronto Volveré Donde no hay dolor Donde no hay dolor A mi pueblo Llevaré Prepárate A una mansión Preparado ya está Acuérdate Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Cuárdalo Y arrepiéntate Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón No sabrás A qué hora vendré por ti En una tarde Escucha la voz Te río Oye Una voz Te llama Una voz Que decía Te llama Amigo Prepárate Prepárate Y dile A mi pueblo Que él te ama Que se prepa Prepárate Pronto Volveré Él viene en las nubes Con gran poder Pronto Vendré La venida del Señor Por mi pueblo Vendrá como ladrón Vendrá como ladrón Viene a dos Sienta la presencia de Dios En el poder En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Ven Jesús Tu pueblo Muy pronto Vendrá como ladrón Vendrá como ladrón Vendrá como ladrón Vendrá como ladrón Que ya estoy Preparado Ya está Mar de cristal Muy pronto Volveré No habrá tristeza A mi pueblo Lleva No habrá dolor A una mansión A una mansión Preparado Preparado Ya está Que aquí Yo estoy A la puerta Y a vos Si alguno oye mi voz Si abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo El que tiene oído Oiga lo que dice El Espíritu A la gracia No habrá Números